¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho? ¿Daría todo por volver el tiempo? Es así, si yo no tengo tus besos ya me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí Si me dañan, tú no eres feliz en mí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí si la toco, mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quieres aquí Si no eres tú no eres nadie Si no eres tú no es nadie y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí 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 te compro Richard Mele Te regalo una casa y en Bebelin gele A Vivi no la movie flow, Nicky, Migniele Como la serie de Patron somos el Topo y el Chele Inseparables cómplices, apasionados en placer Si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez Y dime que no, lánzame un C camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz Si me dices que sí No daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo No daría por sus Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti. Es que sobran tantos pasiones de que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvo. Es que me niego a perderte, jamás, nunca a verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Es que me niego a perderte, jamás, nunca a verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Que lo nuestro ya se acabó. No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti, nada es igual. Sé que por el mundo no hay otra similar que tú me hiciste, que no te puedo olvidar. Ay, hombre. Tú me quieres a tu manera. Mi mente quisiera, otra me quisiera. Mi corazón dice que por ti espera. Que porque volviera daría lo que fuera. Pero es que tú chica con ese piquete. Me sé que me olvidaste y en tus ojos veo que miente. Ahora es pues donde sé sufrirle amor lo que se siente. Te sacaré mi mente y eso será de repente. Pero es que tu chica con ese piquete Dice que me olvidaste y en tus ojos porque mienten Ahora pues no necesito sufrir el amor es lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte A más nunca de irte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte A más nunca de irte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Vuelve a saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamar te contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no Lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos A quién piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no Lo vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió también. Llegar a diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegará en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti. Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegará en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera. Yo te esperaré porque el amor es más fuerte. Yo te esperaré porque el amor es más fuerte. Yo te 100% que yo begé por eso te Frostai touchado. Yo te espero que el amor es casi mái. Te esperaré porque el amor es menos. Tan espera para ver el amor es más fuerte. Tal vez 100% Commission se calde. Tiene que ir atrás contra ella por las compasas se van aerst secundicwent. Me hace falta muy poco Y ha pasado algún tiempo Ya no quiero verte Ya no estoy tan loco Porque de beso en beso He logrado curarse Mi corazón roto Hoy quisiera decirte Que para olvidarme Hace falta muy poco Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo Ya le vi lo bueno A tu despedida Y aunque te piense a diario Pa' mí ya esta historia Quedó concluida Si ayer no te rogué Mucho menos ahora que ayer La salida Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor Que no es tuyo Ni mío tampoco Y si erraré de humanos Contigo entendí que también Me equivoco Y me siento confiado A veces voy a verte Y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo Ya casi me creo Mi propia mentira Tengo que confesarte Que para olvidarte Y cerrar esta herida No hace falta muy poco Me hace falta una vida Ya intenté hacerme el frete Ya intenté hacerme el macho Me puse en la máscara De hombre valiente Y aunque muerda mis labios Me sale tu nombre Por entre los dientes Pero a ti ni te importa Tu mata es callada Como una serpiente Y que sigas tranquila Mientras yo sigo ahogando La pena que siento En un mar de tequila Yo seré ese borracho Que cuenta tu historia De esquina en esquina Porque palma de amores No existe la cura Ni la medicina Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor Que no es tuyo Ni mío tampoco Y si erraré si humanos contigo Aprendí que también me equivoco Y me siento confiado A veces puedo verte Y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo Yo casi me creo Mi propia mentira Tengo que confesarte Que para olvidarte Y cerrar esta herida No hace falta tampoco No hace falta tampoco Me hace falta una vida Deja 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 Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes Que serán testigos de lo nuestro Oye, oye Escucha como nos conocimos Eran las 8 y 15 Amigos conmigo como nadie lo había hecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Para que recuerdes Todo lo que hicimos Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Y que sea nuestro secreto Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro ¡Suscríbete al canal! 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 Tú te me quedas viendo y me preguntas Si algo me está pasando y yo no sé qué hacer Si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso hoy yo quisiera ser ese porquín Tú te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese porquín Tú despertadas ilusionadas Yo quisiera que vivieras De mí siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Oh ... Yo quisiera ser tu llanto En tu vida Yo quisiera ser ... Yo quisiera ser ... ¡Tú llanto en tu vida! Y bo wanting to ... Tu llanto en tu vida Te fuiste de aquí Sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué Quédate aquí Yo no sé Qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí Todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Fuiste de aquí y encontraste otra vida Fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí Todo es silencio Quedaron las huellas de nuestro amor Sueño que te abrazo Sueño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío No Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire Que me acaricia tu voz Me robaste la luna El cielo y las estrellas Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste a otro el corazón Le entregaste a otro el corazón Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Te encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no, no No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta ¿Cómo te imaginas? Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como te imaginé Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Sabes, nunca había creído en los planes Pero te conocí Sabes, nunca había sentido por nadie Lo que por ti sentí Creía que nada saldría Y creía que nada saldría bien al final Estaba tan roto y ya nadie me iba a curar Creía que tal vez lo mío Era quedarme así solo Oh, 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 oh Y de pronto Como estrella Justo en medio De este mar Me curaste el corazón Me enamoraste Sin explicación Negaste así Cuando el amor ya no sería para mí Pero te conocí Sabes, nadie sabe nada de nadie Yo no sabía Yo no sabía de ti Pero Ya me aprendí cada detalle Sabes que soy así Creía que nada estaría bien al final Estaba tan roto y ya nadie me iba a curar Creía que tal vez lo mío era quedarme así solo Oh, oh, oh Y de pronto Como estrella Justo en medio De este mar Me curaste el corazón Me enamoraste Sin explicación Negaste así Cuando el amor ya no sería para mí Pero te conocí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque es cierto que una estrella No se estrella por azar Y el destino Y yo escucharte Sin explicación Negaste así Cuando el amor ya no sería para mí Pero te conocí No se estrella por azar Yo te descubrí No se estrella por azar Lo intenté y fallé No es de mí olvidarte Te siento aquí abrazándome Respirándome, temblando sobre mí Es así Aunque te fuiste no me suelto de ti Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Te gano olvidándote No quiero cerrar estas heridas No quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría Soñando que piensas en volver Síguese en mi mente Siempre sueño con tenerte Tengo tu sabor en mis labios Mi corazón por ti la tema fuerte No quiero olvidar cómo se siente Cuando bailábamos lentamente Fui pegaditos entre la gente Mi amor mío lo nuestro es pa' siempre Mírame Yo cambié Soy el mismo ciego Mi amor Estoy en paz Te di mi amor Te di mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Que ya no olvidándote No quiero cerrar estas heridas No quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría Soñando que piensas en volver No quiero Aunque ya nada es igual Olvidar Y yo me niego a olvidar Eso no me conviene Eso no me conviene Yo me conformo con besarte y maná No voy a fallarte, no tendrás que dudar Sé que será difícil tener que empezar Pero me da la pena volverlo a intentar Mírame Yo también Soy el mismo ciego Estoy en paz Te di mi amor Te di mi amor Mi amor Mi amor Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Que ya no olvidándote Su Yo, yo All fire What the ninja Crazy at night Go be music La Z Y la L Corre La Z La nariz La tarde se aleja El cielo está gris, la noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre he escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille la noche de mi corazón otra vez 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 No, 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 no. Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso De todas las relaciones Contigo nunca hago excepciones Pero hay alguien que está en esta fiesta ¿Cuánto me cuesta verla otra vez? Tú eres mi Dua Lipa Suelta mami, tú sabes que estás bien rica Cuando la está abajo ella no se quita Perfume de Chanel Ella rompe con su flexibilidad Ella le gusta que la miren Parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPP Y a ella le gusta que la miren Parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPP Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Esa mirada me cautiva Motiva, activa, activa ¿Qué hace más? Manda razones con tu amiga Ya vi tu llamada perdida Victoria, ya no es un secreto Que esto a mí me gusta Que yo te comprendo Dolce, tu caffa Cabana, so sexy Chanel, tu perfume Tú siempre estás trendy Sofía, tú no le digas a Lucía Que la otra noche yo estuve viviendo a María No confía Ni en su mejor amiga Nadie me baila como ella me bailaría Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza Como el día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me robé el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Nunca bajamos los niveles Por eso creerás me voy a indeciso We're your body Su movimiento me tiene indeciso 2030 y pico L-A-L-O Mómitando flow Su movimiento me tiene indeciso 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 Númeroce Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te falta vida, yo te la daría. Si un día tú me faltas, yo no sé qué haría. Porque eres el principio y el final. Eres tú, solo tú. ¿Qué importa el mundo entero? Soy lo único que quiero, eres tú. Tengo ganas de que no me sueltes. El principio y el final. Eres tú, solo tú. ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero, eres tú. Solo tú. Eres tú, solo tú, lo que quiero, eres solo tú. Eres tú. Eres tú. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Te pienso por la madrugada. Con la falta que me haces. Haces. Haces de que no me haces. Haces de que me haces. Si no estás tú, no tengo nada. Pensaba que tu amor sería donde a casa llegaría. ¿Qué hago sin ti si eres mi vida? Con las ganas que me abracé. Con la falta que me haces. Así es mi amigo Jesús. No todo lo que pensamos se puede hacer realidad. Así suenan nuestros amigos de rey. Y puro grupo firme. Si Dios nos equivoca, entonces dime cómo comprender. Explícame si me soltaste o te solté. ¿Qué nos pasó? ¿Fuiste o fui yo? ¿Cuánto le debía el destino? ¿Cuánto que contigo se corró? Pensaba que la vida daba y a mí solo me quitaba. Si no estás tú, no tengo nada. Y pensaba que tu amor sería donde a casa llegaría. ¿Qué hago sin ti si eres mi vida? Con las ganas que me abracés. Con la falta que me haces. Con la falta que me haces. Con la falta que me haces. Con las ganas que me abrace, con la falta que me haces, con la falta que me haces. Con las ganas que me haces, con la falta que me haces. Con las ganas que me haces, con la falta que me haces. Con las ganas 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 que me haces. Yo todo lo intenté y nadie ocupa tu lugar Y yo, aunque jamás volví, lo intenté todo por ti Nadie ocupa tu lugar Y yo, aunque jamás volví, lo intenté todo Y lo intenté todo por ti Y yo, aunque jamás volví Yo te lo intenté todo Y yo, aunque jamás volví Yo te lo intenté todo